TAC Televisión, simplemente vida. Última partecita de nuestra casa hermosísima, el programa que nos brindó nuestra querida profesora Marilín Fossi. Hubo muchísimos pedidos a través del Facebook del Taller de Soña, una semana especial de muñequería, ya que estamos a tiempo para decorar nuestra casa, para fabricar los muñecos, para vender. Es su momento. Créame que usted va a vender muchos muñecos de Navidad este año, porque por los negocios tradicionales hay muy poquitos y ninguno se acerca, ni siquiera por casualidad, a los hermosísimos muñecos que usted aprendió viendo el programa Nuestra Casa. Así que aproveche esa oportunidad que tenemos el día de hoy. Fabrique los muñecos para vendérselos a sus amigos, a sus vecinos, a las personas del sitio de trabajo y a todos los que quieran decorar la casa. Hoy estamos con la profesora Marilín Fossi, que nos trajo esta caramelera espectacular, que la podemos hacer en otros temas. Y ya estamos terminando, profesora. Cuénteme qué detalle final, porque es la última parte del programa. Ok, fíjate acá, Sonia, ¿qué hice yo con los bracitos? Le coloqué un poquito de silicón en la parte de adentro, sujeto con alfileres para que se seque bien, con calma después coso un poquito por ambos lados, nada más para sujetar un poquito, no es necesario coser mucho. Le colocamos, fíjense que acá voy a mover un poquito, tenemos el sombrero, el sombrero por dentro yo le coloco algodón. Claro, para que se quede una cora. Ok, y se lo voy a colocar acá. ¡Ay, qué bonito! Ustedes van a coser, déjame centrarlo bien. ¿Cómo van a coser? Ustedes van a coser con agujas grandes. Voy a darle un toque nada más para que vean. Sí, para que vean cómo es el paso a paso. Para poner aquí una risita y ustedes después decoran. Entonces, ¿qué hacen? Colocan por aquí, introducen por aquí y sacan por este lado arriba, ¿sí? Sacan aquí, claro, con hilo verde. Yo voy a mover un poquitico con hilo verde. Si el sombrero es verde, con hilo rojo si el sombrero es rojo. Y voy pasando por todo, por la parte interna, Sonia. Bien. Que eso me lo va a tapar a mí, lo que es la hebilla, lo que es el cinturoncito, la parte de arriba es la decoración. Yo le voy a poner esto así nada más. Ahora, fíjense acá. Ya esta parte la tenemos lista, la tenemos terminada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocarle la naricita. La naricita le voy a colocar acá. En el centro, entre la nariz, entre los dos ojitos, perdón. Sí, se lo sostengo aquí. Acuérdense que esto se puede caer si ustedes no sostienen bastante. Sí, hay que esperar. Hay que esperar, pero yo lo voy a dejar así para que tengan idea. Y aquí le vamos a poner su bufanda. ¡Ay, qué bonito! Le voy a poner un alfiler para la bufandita. Le colocan ahí en la bufanda la decoración navideña, todo eso. Pero le voy a mostrar aquí algo importante. El rubor. El maquillaje. Sí, señor. Técnica para el maquillaje. Ok. Ustedes pueden ver acá. Fíjense que en forma de ver. Y cambia inmediatamente cuando ustedes le colocan el maquillaje a sus muñequitos. Ok. Qué agradable. Y luego le colocan, sí. Y luego le colocan lo que es la escarcha brillante, como ellas quieran. Exacto. Y nuestro muñeco nos queda espectacular. Lo demás, Sonia, es decoración. Detalle, decoración, lacitos, muñitos, hojitas, todo lo que consigan ustedes por ahí. Así que, bueno, la excelente noticia que tengo para todos ustedes es que en solamente dos minutos usted puede comenzar a comunicarse con nuestra querida profesora Marilyn Fossi a través del número que va a aparecer en pantalla, que es 0416-231-1646. Excelente profesora Marilyn Fossi. Viene a nuestro evento el domingo 27. Si Dios quiere, estamos acá el domingo 27 compartiendo con todas las amigas de Valencia y las ciudades cercas también porque vienen de otras ciudades también apoyarnos y acompañarnos. A total beneficio de la Fundación Amigos de la Música, el Conservatorio Música de Carabobo, AMI Música, la entrada y con la entrada, que usted la va a tener engrapadita acá, va a participar de todos los regalos espectaculares que nos dieron todas y cada una de las profesoras. ¿Qué me va a dar, Sonia? Te voy a dar, Sonia, el nieve caramelero. El nieve caramelero. Una vez. Este mismo vamos a rifar el día del evento. Profesora, que se le reproduzca una y mi vez, gracias por el cariño, gracias por este obsequio. Claro que sí, entonces la profesora me regala frente a todos ustedes, o sea, ustedes cuando lleguen van a ver en la entrada la mesa gigante, esto va a tener la tarjeta de la profesora Marilyn Fossi y usted con la entradita va a participar de todos y cada uno de los regalos que nuestras adorables compañeras y profesoras de nuestra casa nos dieron para todas ustedes. Marilyn, gracias, Dios la bendiga, que le vaya súper lindo en Caracas, que le salga todo bien. Gracias, gracias a todas y besos y suerte para todas. 0-4-16-2-3-1-16-46, se puede comunicar ahora. Las queremos mucho, Semana de la Muñequería Navideña. No se pierda ni un programa, que todos van a estar tan buenos como esto. Las quiero mucho. Chao.